El candidato presidencial del partido Nuestro Tiempo, Luis Parada, dejó entrever que de llegar a ganar las próximas elecciones de 2024 tendría acercamientos con los grupos terroristas de las pandillas. Las declaraciones del aspirante surgieron durante una entrevista en la que se le cuestionó si estaría dispuesto a tener acercamientos con los cabecillas de estos grupos, criminales. Si es necesario, lo haríamos. Hay algunas cosas que no necesitamos negociar para saberlas, otras cosas no. Podría ser necesario tener pláticas, conversaciones, fueron las declaraciones de Parada. O sea, si es necesario, lo haríamos. Y mira, hay algunas cosas que no necesitamos negociar para saberlas, otras cosas no. Entonces, podría ser necesario tener pláticas, conversaciones, El militar retirado agregó también que, cualquier plática que tengamos, con los mereros, va a ser transparente y de conocimiento público. Lo importante es que cualquier plática que tengamos va a ser transparente y va a ser de conocimiento público. En el pasado, entre 2012 y 2014, los gobiernos del FMLN, avalaron una tregua con las pandillas en la que se negoció, supuestamente, una reducción de homicidios. Y luego negociaron votos a favor de Salvador Sánchez Serén. Lo mismo hizo Norman Quijano, cuando competía por la presidencia por Arena, el es partido de Parada. Ante las declaraciones del militar retirado y ahora candidato, el ministro de Defensa, René Frances Merino Monroy, cuestionó sobre cómo es posible que el candidato de nuestro tiempo considere negociar con asesinos. Estaba viendo una entrevista que le hicieron a uno de los candidatos, y le preguntan que si él negociaría con pandillas, entonces el candidato dice, sí, hay cosas que hay que revisarlas con las pandillas y hay que ponernos de acuerdo, comentó el ministro durante la entrevista de diálogo de Canal 21. Merino Monroy añadió que, la población ya sabe que esas negociaciones por más que digan que las van a hacer de cara a la población, ¿cómo se va a poner a negociar con asesinos? Los acercamientos que los gobiernos de los partidos Arena y FMLN tuvieron con las pandillas permitió que estos grupos criminales se fortalecieran y tomaran el control total de, la mayoría de las colonias y comunidades del país. La denominada tregua entre pandillas, avalada por el primer gobierno del FMLN, concedió todo tipo de privilegios a estos grupos terroristas, mientras la población honrada y trabajadora era asesinada ante la mirada pasiva de las autoridades de turno. Tras viralizarse las declaraciones de parada sobre su aval para que negociar con pandilleros, luego posteó en la red, X, para matizar que, podría ser necesario hablar con los líderes pandilleros, para consultar sobre supuestas negociaciones con el gobierno. A pesar que el gobierno de Bukele ha sido el único que en 30 años declaró la guerra a las pandillas y ha encarcelado a más de 70 mil terroristas y hasta ordenó construir el, Secout, la cárcel exclusiva para mereros. Y mira, hay algunas cosas que no necesitamos negociar para saberlas, otras cosas no. Entonces podría ser necesario tener pláticas, conversaciones. Déjanos tu like, comparte este video y coméntanos qué opinas de esta noticia. Esto es Nación TV.